Yeah, it's all my love Esta noche me veré la vida y sé Que sudaré, gota, gota, soñar tu cuerpo Hasta cuando te amaré, te juro que es lo que no sé Hoy no te vas, escúchame, quiero hablarte Un adiós cuando es tan lento, sé que mata Pero más duele si mi amor no se desata, ven Abrázame fuerte, voy a llamar a la muerte Que antes que venga te amaré Y ahora pésame, tócame, siente, abrázame Ámame y dame la vida amando Pésame, tócame, siente, abrázame Quiero morir amando Quiero morir amando Antes que salga el sol, cambiágame de amor No pares que me vuelves loca cuando te siento Entrega el corazón Esa bala pasó, respiremos el mismo aliento Porque lloras, aún no es hora Tú no te vas, yo no me voy Nadie saldrá de esta habitación Abrázame fuerte, voy a llamar a la muerte Y antes que venga te amaré Y ahora pésame, tócame, siente, abrázame Ámame y dame la vida amando Quiero más besarme, tócame, siente, abrázame Que quiero morir amando Y ahora pésame, tócame, siente, abrázame Ámame y dame la vida amando Y ahora pésame, tócame, siente, abrázame Quiero más besarme, siente, abrázame Bá e mídame, tócame, siente, abrázame Falzame, tócame, siente, abrázame Y ahora pésame, tócame, tócame To be love Este ave 감사합니다 Bá, Bá La casa está vacía, solo estamos tú y yo Entrégate de una vez que estoy sediento Total, yo sé que tú sientes lo mismo que yo Mortal será tu adiós, yo sé que mi corazón no es más fuerte No, 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 que lo que siento Para que a nosotros siempre te amigar el adiós No, 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 no Pésame, 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 pésame Pésame, 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 pésame ¡Gracias!